¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si es una fuga policial escondido Y si es ahora, pues En tu casa, ¿no? Entonces ahora estoy en ese momento de bajón Donde prácticamente, pues siento que Que todo se ha ido a tomar por culo Y que ya prácticamente no tenía ni ganas de hacer el vídeo Pero vamos a comentar lo que ha pasado en Twitter Al terminar el partido Que he podido hacer algunos pantallazos de lo que ha pasado Y vamos a estar reaccionando a lo que la gente ha dicho Entre ellos Ibai J. Jordi Etcétera, ¿vale? Bueno, lo primero Lo primero es hablar de la tarjeta de Casemiro O sea, estas dos imágenes que veis en pantalla Son antes del minuto 35 Una tijereta por detrás a De Bruyne Y una garrona a Phil Foden Que ha cortado un contraataque Ni tarjeta en la primera, ni tarjeta en la segunda Es, ha sido un O sea, alucinante No tiene nada que ver No justifico que el Madrid haya ganado por esto Pero hombre, si es roja a Casemiro Porque al resto de jugadores Si les han sacado tarjeta Por ejemplo, a Sterling Ha hecho una Más leve que estas dos Y le ha sacado tarjeta A la primera falta que ha hecho dentro del partido Ha entrado en el minuto 80 y pico La primera que ha tenido tarjeta Entonces, ¿qué está pasando aquí? No tiene ningún tipo de sentido Vamos a seguir bajando Vamos a ver el tuit de Puyi Que dice La realidad es que el Madrid está en la final Y a nosotros nos eliminó El Frankfurt en la Europa League Y el que sabe como esto Sabe que esto es el legado de Bartomeu Y su junta directiva Y no No es culpa de Bartomeu Y su junta directiva Lo que es una puta vergüenza Ya empieza a estar un poquito harto Es de ver como el Real Madrid Saca orgullo Saca casta Saca Espíritu para competir los partidos Y el Barça Pecho fría O sea, hace Pecho fría O como se llame O sea, va con el O sea Da pena, tío El Barça Da pena, tío Vamos por el buen camino No es que no tengo jugadores No es que no sé qué Basta ya Basta ya Hoy el Madrid ha remontado con Ceballos Vallejo Nacho Carvajal Militar lesionado Ceballos Que creo que ya lo he dicho Asensio Rodrigo Es que, tío, por favor Sí, ahora diremos que Rodrigo es buenísimo Vale Ninguno de estos chavales Es mejor que los jugadores que tenemos nosotros Pasa que tienen un espíritu Tienen una energía Tienen algo Que nosotros no tenemos Y por eso vamos dando pena por Europa Y el Madrid pues siempre está ahí El Madrid siempre está ahí Desde hace unos años El Madrid está siempre ahí Sin jugar a nada Porque no juegan a nada El City les pegó un baño en la ida Y hoy ha tenido el partido controlado Hasta el minuto 89 Es que es alucinante Es verdaderamente alucinante Dice Josef Brau Se meten en la otra final Y remontan Sin Cristiano Ramos Varane Keylor Navas Marcelo Isco Bale Casemiro Cross Ni Modric En el campo Y es que es verdad Y es que es verdad Es que Es para flipar Es para flipar Dice J. Jordi A la mierda todo Y efectivamente Es que Yo tengo que hacer este vídeo Para llorar Para llorar Y desahogarme Y que pase el rato Porque Porque es inexplicable Lo que ha pasado hoy Es verdaderamente inexplicable Dice Nacho Jiménez Casemiro es un perro viejo De cuidado Se tira al suelo Porque si no sabe Que le enseñan tarjeta Con esta ya lleva dos perdonadas Equivalente a una expulsión Claro lo que os decía Es que Casemiro pega un segadón Por detrás Te parte la pierna Él se hace como que Se ha hecho daño Y no le sacan tarjeta Y ha pasado dos veces En 35 minutos Y luego Ha simulado una falta Que supuestamente Eso es tarjeta también Y no le ha sacado tarjeta Con lo cual Tres tarjetas amarillas En la primera parte Perdonadas a Casemiro O sea Tela Luego Esta foto de Esfera Sports Que es Una jugada de Grealish Que se regatea A Courtois Aquí donde veis el puntero Se lo regatea Chuta Y Mendy saca el balón Rebota en Foden Y no entra Y esta jugada Era en el minuto 87 De partido Con 1-0 en el marcador Que si mete esto el City Vamos Ya está Pero no No ha marcado esta Luego ha marcado Rodrigo Luego ha vuelto a marcar Rodrigo Y ya sabemos Todo lo que ha pasado En la prórroga Un desastre Un desastre Dice OptaJose Desde la 2003-2004 El Real Madrid Es el primer equipo Que pierde Un partido en octavos de final Un partido en cuartos de final Un partido en semifinales Y aún así Llega a la final De la Liga de Campeones Inmortal Que en Madrid De los últimos 6 partidos En Champions Ha perdido 3 Y ya está en la final ¿Cuál es el problema? Que los otros equipos También perdieron contra el Madrid O sea El Madrid perdió uno Y ganó el otro Solo nos queda El Liverpool Señores Solo nos queda El Liverpool Dice Carles Fitte Eso de ver que el Madrid Ataca y tal Y que lo intenta Pero es que claro Esto ya es una mierda Tío Siempre gana el Madrid Siempre gana el Madrid Es que es alucinante Es que cuando están muertos Todavía no están muertos Es una locura Es una locura Dice Ibai El 31 de agosto Por la noche Estábamos tristes Porque no venía Mbappé Y 8 meses después El Madrid es campeón De Liga Y está al final De la Champions ¿Y qué quieres que te diga yo? ¿Y qué quieres que te diga yo? Yo no puedo decir nada Yo no puedo decir nada Es Es Una noche Para mí es una noche Muy triste hoy Muy triste Una noche Verdaderamente Que estoy Estoy que no sé Estoy sin palabras Porque Porque es que el Real Madrid Ha hecho esto Muchas veces esta temporada ya Muchas veces Contra el Sevilla Contra el PSG Contra el Chelsea Muchos partidos de Liga Lo ha hecho también Dice Ibai Respecto a las declaraciones Que hizo Salah Que dijo Quiero jugar contra el Madrid Ya nos ganaron en una final Así que quiero jugar Contra ellos de nuevo Salah Recordar que fue Lesionado en la primera parte De la final Contra Madrid Liverpool Que el Madrid ganó 1-3 Y lo lesionó Sergio Ramos Del codo Así que Salah quiere la revancha Quiere volver a jugar Y quiere Y quiere ganarles esta vez Recordar que El Liverpool ha estado En las últimas finales De Champions Igual de los últimos cuatro años En dos Y con esta en tres Y el Madrid Pues por ahí Andará O sea que el Madrid También ha estado Ha estado ahí Los últimos años Y Y aquí lo único Que no está Es el Barça Que es el verdadero drama De todo esto Dice Opta Jose Otra vez Que Carla Cerotti Ha sido el primer entrenador Que llega a cinco finales De la Champions League Superando a Marcelo Lippi Alex Ferguson O Jürgen Klopp Es curioso Tío Un tío que está en la banda Comiendo chiqui Y que prácticamente No da instrucciones De nada De repente Se planta en la final De la Champions Cinco veces Alucinante Alucinante Y para terminar el vídeo Dice Zona Blagrana ¿Qué ganas tenía El final del partido? Bueno no Un momento Es que yo he flipado Porque estaba el Madrid O sea El Madrid En la Cuando ha acabado el partido Ha añadido seis minutos Que le ha valido el Madrid Para meter el gol Que le ha dado el acceso A la prórroga En la segunda parte De la prórroga De quince minutos Se han jugado Seis o siete O sea Se han perdido Siete o ocho minutos Entre lesiones Jugadores de Madrid Por el suelo Cambios O sea Ha pasado de todo Un gol Un penalti De todo Pues coge Y añade tres minutos Tres minutos Y encima pita En el dos cincuenta Como podéis ver en la imagen O sea Esto es Una locura Una locura Siempre todas estas Pequeñas decisiones Que han a favor de Vamos a ver Vamos a ver Pero bueno Es lo que hay Ahora ya lo que toca Es ir con el Liverpool A muerte Intentar Que al Madrid Le pase factura Estar prácticamente Un mes Sin competir Porque ya ha ganado La Liga Y ya no tiene Nada más que hacer Que prepararse Para la final de la Champions Y esperemos que el Liverpool Pues Le pueda ganar Y vengarse De esa final de la Champions Que Que perdió La última vez Que se enfrentaron En el 2018 El Atlético de Madrid Se ha enfrentado dos veces Contra el Madrid Y ha perdido las dos Esperemos que el Liverpool No No corra con la misma suerte Así que nada chicos Lo vamos a dejar aquí Darle like si os ha gustado el vídeo Suscribiros Y nos vemos en días mejores Porque hoy la verdad Ha sido un día muy triste Para los culés Y para los aficionados De Manchester City Un abrazo Y nos vemos en la próxima Chao Suscribete 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 Yo soy Spider Y soy Kule Suscribete Suscribete Yo soy el spider y soy tu leer